Muy bien, anuncié que estaría con nosotros el médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Cruz, a quien saludo inmediatamente con muchísima preocupación, con datos que nos alertan con una alta tasa de casos activos, de contagios, a puertas sin duda del PIC de la tercera ola. Rodrigo, gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre estar en el canal y encantado para poder tratar de ayudar e informar en lo que pueda colaborar. Preguntas rápidas y respuestas iguales. ¿Se agotó el plan paso a paso? En parte, en parte sí. Es fundamental mantener la credibilidad de un programa y no estarlo modificando frecuentemente, así que en parte se ha agotado. ¿Qué más estricto se puede, tomando la expresión del mismo ministro de Salud, qué más estricto se puede ser con tal vez medidas que fueron fuertemente criticadas, entre otros, por el Colegio Médico de este permiso especial de vacaciones? Sí, lo que pasa es que estamos sufriendo las consecuencias de un verano donde hubo una apertura importante, donde la gente creyó que estando vacunada o que iniciándose la vacunación se iba a eliminar ya prácticamente coronavirus de nuestro país y en el mundo. Y eso no es así, ha quedado demostrado. Así que, en estos momentos es difícil poder ser más estricto. En Valparaíso ya hay un confinamiento masivo o cuarentena, que es el último recurso prácticamente. El gran problema con ese confinamiento masivo es que son útiles los confinamientos, por definición, o cuarentena. Pero, perdón, Rodrigo, como en Nueva Zelanda, tal vez. Claro, a eso iba. Son útiles, pueden ser útiles, pero si tenemos una población que ya está agotada, cansada, con una adherencia baja, a estas medidas probablemente no va a ser mayormente útil. Ya teníamos con el confinamiento masivo o cuarentena, como lo entienden comúnmente las personas, a mediados del año pasado se pueden acordar que la movilidad era casi normal ya al fin de la cuarentena. Toda la gente hacía todas sus actividades diarias casi absolutamente normales, donde habían tacos de automóviles como todos los días. Por lo tanto, en esas condiciones, un confinamiento masivo o cuarentena es probable que sea de poca utilidad. Otra pregunta rápida para una respuesta de la misma naturaleza. ¿Se entiende, Valparaíso, que retrocede a partir de este jueves 11 desde las 5 horas de la jornada y Viña del Mar sin esta fase del plan paso a paso? No, no se entiende. Ya los confinamientos masivos o cuarentena son discutibles su efectividad a esta altura, insisto, a esta altura. Pero un confinamiento de Valparaíso sin Viña del Mar es muy difícil de entender porque son, como todos los que vivimos acá, sabemos que son prácticamente una ciudad para todos los efectos. Y también, además, el mismo ministerio había definido que iba a tratar a estas dos ciudades como una sola unidad epidemiológica. Y ahora se cambió esto y se paró el confinamiento de Valparaíso de Viña del Mar. El alcalde de Valparaíso hace poco exhibió cifras que son de público conocimiento, en donde él hacía una comparación entre ambas ciudades. Y la verdad es que, claro, uno puede acceder a esa información pública, que uno la puede revisar todos los días. Y uno no puede dejar de coincidir en que los números no son tan distintos. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que hace la población? ¿Por qué se toma la decisión solo por Valparaíso y no también con Viña o ninguna o las dos o ambas? Sí, los datos, la población puede revisar los datos en la página de la Seremia de Salud de la Quinta Región. Y también puede revisar el último informe, el número 100, el informe epidemiológico del Ministerio de Salud. Y ahí uno puede ver, cualquier persona puede revisar los datos. Y les recomiendo que revisen los datos del número de casos activos que cada una de estas ciudades tiene y la tasa de incidencia de casos activos. Y si bien Valparaíso como comuna tiene un número algo mayor que Viña del Mar, tal como lo dicen ustedes, no es algo mayormente importante. Y de hecho, si eso lo llevamos a tasa de incidencia de casos activos, es decir, cuántos casos yo tengo por cada 100.000 habitantes en cada ciudad de casos activos, es decir, pacientes o personas que están infectadas o que están en proceso de confirmación y que por lo tanto pueden infectar a otras personas, esa tasa de incidencia es alta también para Quilpue y Villa Alemana, especialmente en Quilpue. Por lo tanto, solamente Valparaíso es difícil entenderlo racionalmente. Así que... Bien. Rodrigo, reiterar las recomendaciones, por favor. Creo que de vez en cuando nos hace falta ya ir al momento de ir cerrando nuestra conversación. Sí, aquí hay dos tipos de medidas. Uno, las medidas personales y otra parte, las medidas de la autoridad sanitaria. Las medidas personales, siempre lo que hemos conversado por todo un año, el distanciamiento y evitar principalmente las aglomeraciones. No les recomiendo ir a centros comerciales que estén atestados de gente, que haya donde, a un mall, por ejemplo, donde haya muchas personas. Hay un trabajo interesante de Fisher de los Estados Unidos, donde demostró que a medida que se iba desconfinando una ciudad, la mayor transmisibilidad ocurre en pubs, en café, en restaurant, que son lugares donde... Y es obvio también, porque son lugares donde uno va con otras personas y se saca la mascarilla para tomarse un café, para cenar, obviamente, y los pubs también. Perdón, se ha dicho todo lo contrario, ¿ah? Se ha dicho todo lo contrario porque lo que uno ha escuchado es que precisamente en esos espacios hay un menor número de contagios, no así, intradomiciliariamente. Qué bueno es. Uy, se nos acaba el tiempo, Rodrigo, pero... Brevemente, eso, el contagio familiar es la segunda etapa. Y lo que ocurrió en la quinta región es eso, una primera etapa, y en este momento está aumentando, obviamente, lo que dijo el Ceremi, los contagios intradomiciliarios. Bueno, gracias, Rodrigo, siempre por la disposición a atendernos y, bueno, tú sabes, esta es tu casa televisiva. Gracias, Rodrigo Cruz. Muchas gracias, un abrazo.